amigos después de casi una hora o un poquito más que colocaron los guisquiles en el fuego yo creo que ya se coció ya está listo hace un ratito le vi un cometeo y ya se coció bueno no sé en qué lugares mucha comen los guisquiles así como nosotros lo vamos a comer el día de hoy porque no en todos los países pues se comen esos guisquiles o chayotes como lo dicen en méxico y lo hacen así porque el porque sopló bueno por acá también tenemos una coca es igual que cuando sacas algo maíz o frijol todo tiene que ser así entonces así haces cuando estás sentado a un lado y te dices ay mejor me paso aquí apete te hay que cargar un para que te paso allá o que haces así mirad aquí está caliente no se puede ir se va a salir se va a salir ¿cómo le llamo? a eso este ¿cuál es? esperame esta calidad si verdad? de eso no se puede agarrar ay 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 que rico está bien caliente si si la uña lo tengo que no me quema está caliente está bien caliente está bien caliente ahí muchas veces echan limón a sus whisky si a mí no me gusta yo soy con sal con limón si nunca antes ¿viste? a mí sí me gusta es mi exil porque no agarro jajaja ¿qué clase? el té le va a poner el té le va a poner limón hecha muy dulce se va igual pero cuando no se puede andar hay que probarlo hay que probarlo limón con tajín yo creo que vamos a pasar la olla allá pero estaba muy quieto el trapo se ve chido yo es que iba a agarrar mi whisky si me voy a agregar un poco el agua no no solo aquí lo va a poner porque como ya sacamos todo sacalo todo para que se enfríe lo sacamos todo si 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 porque le va a echar otra cosa ay que rico huele ya parece recuerden que vamos a echar unos elotes también que fuimos a conseguir por ahí si de ver ten cuidado mira mira jalar algo de una vez no no creo que en este mismo la va a echar hay que no se arreglar también pero si espera mejor aquí te arreglar una cenaza no lo arreglar ahorita no lo arreglar ahora se van a quemar está rico esperen mejor esperen si se van a quemar se van a quemar lo vamos a quemar y lo vamos a quemar el mar con puya lo pide el que espera también aquí ahí hay salve por si le hace falta no había otra no se van a hacer yuchi cuando miras el canasta yuchi yo ahí si iba a agarrar pero como este había agarrado no hay que ver no hay que ver no hay que ver son que no tiren sus cascas porque no se van a escudar si van a estar tirando así dicen bajas si que no porque está caliente todavía así dicen dicen de la yod también ¿Qué está atrasada con el lote? Hay que saber que la cocina ¿Ustedes saben algo de cocina? Mientras que vamos a comernos ¿Qué yo voy a poner? Eso prima, colocar los celotitos y una vez ahí prima Ahí está, aquí está Ahí conseguimos, ahí nada más Un par de lotes mucha No vamos a cocer mucho porque está ahorita empezando Nos atrasamos en conseguirlo Sí, como hasta ahora está empezando Ah, pero ahí te aguanto a que digan que ya está algo así Que estamos hoy Come celot No, no se puede ordenar No, así que ¿Por qué hago? ¿Se pueden echar los cocos? ¿Entonces para usted ya no se coca? No, con sabor de coco va a salir más No, no se puede echar coca Nos vamos a rayar ¿Alto va a hacer? No, no se puede echar sal ¿Cómo te ha gustado el Teo? ¿Le entró la sal? ¿Le entró sal o le hice falta? ¿Crees que son buenas? Todos en la misma cantidad ¿Cómo? ¿Viste? ¿Entonces por ahí hasta caer un poquete? Un poquete menos Porque en el agua ya está Ya salió ¿Vale? ¿Qué poquete ya lo dijiste antes? El Teo también ¿Para qué nos avisa? Lo están diciendo Nosotros en la cocina Sabemos todo Sí Y ahorita quieren que el Teo les dé ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para ser bueno? ¿Ahí está? ¿Va a probar con limón? ¿Si yo le he hecho un poco de limón? Yo soy al elote Ajá, sí Al elote sí se le echa el limón Salsa, mayonesa y chile Puro de aquellos animales Que salgan de la tierra En aquellas películas Para esos que hagan sus locas Que coman plantas Esas son de plantas carnívoras ¿Quién se hace para el Primo? ¿Quién se hace para el Primo? Muy se disfrutaron ¿Aquí ve Primo? ¿Tú me dejaste espalda todo? No, ahí está el Primo No, ahorita ya no va a Juan ¿Qué tal más de otro? ¿Ya tú me te has dicho? ¿Vas a comer? Consíguese unos vasos Mucha para disfrutar ahí De la Coca ¿Para qué? ¡Vámonos! ¡Sóquenle pues! ¿Quién es? Yo le voy a traer allá Con cuidado ahí Porque por ahí Hay avispas carnicero Y sí pican sabroso ¿Aquí ve? ¿Corre está allá O yo me siento aquí? A mí me pico una a mi espalda Mejor me... Por este estoy bien Corre está allá Yo pensé que para allá Ya sé que no aguantaste Vaya Son los que ya crecen demasiado Los que andamos parados ¿Qué tal we? Mira el que está más grande que ustedes Todos los chaparritos están sentados ¿Quieres creceros vos? De verdad vos Marvin dice Sos un chaparro ¿Sí we? El chaparro Siempre ofendían a Marvin El chaparro A mí me ríos cuando dicen así Porque uno sabe Cómo se lleva Con quién bromear fuerte Con quién no Sí Un ya sabe Conmigo se me vuelan fuerte Y lloro Yo les... Yo les puedo chingar fuerte Pero también no me pueden Yo la hago Pero no me aguanto Así no se van Por igual que conocer un parro A Carlos Les gusta chingar fuerte Y cuando les chingar no les gusta ¿Puerta de dónde es celestal? Yo seré yo ¿Sí? Ya se jodió ¿Para qué anda hablando de la gente? Yo soy de mi grupo Que todos burla llan Son Sol, rebota Son También estoy Con razón al teo No le importa Nada No le tiran Nada Está bien rico Pero si le comés rápido Es como la papa Te da de hipo Ajá Y te llenan rápido Te llenan rápido Allá Allá la casa Conmigo Tenía una mata De whisky Pura papa Se murió Ah Es la prueba De usted A su tiempo a Carlos Ah, sí, sí A veces dicen que el whisky Es pura papa Entonces mejor con papa Yo quiero comer whisky Oscar Yo en Argentina Dice que le llaman Papa de aire ¿A cuál? Papa de aire Ajá Porque como da Pues así arriba En cambio La bebida de la papa Da adentro de la tierra Ajá Ajá Y en México Dice que le llaman Chayote Como decía el abuelo Antes Cuando a él no le sale bien Hijo Él harán chayote Hijo del whisky Hijo del whisky Dicen todo Porque ya no comiste Chayote Me voy a comer No voy a servir aquí Mucha Ahí se sirve Porque Carlos Ya está segundiando Y ustedes Ni han tomado No 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 Como ha dicho Varias veces El Marvin Aquí El que Que se vive Para comer Para tomar Sí Yo siempre he dicho Que hay que ser vivo Mucha Aunque sea para comer Y si ni para eso Entonces vamos Para eso Pero de ahora en adelante No voy a vivir Yo creo que tal vez Solo aquí en Guatemala Se come el whisky Así mucha O solo nosotros Le comemos así Porque muchos Tal vez solo en comida Solo para hacer los guisos Ahí hechos en whisky Para nosotros es tradición Comerlos para Semana Santa Semana Santa ¿Cómo está? Desde los santos ¿Viernes de edad? Sí De los santos Pasamos hasta noviembre No sé si ustedes Ya probaron Muchos de los tamales Hechos de whisky La aceira hice una vez Y salió sabroso Yo creo que si yo Yo la probé Igual Yo la probé A mí si me gustó Es tipo pache Ah Es como digo Sí, sí Creo que de whisky Debo decir ¿Qué hago otra vez? ¿Abajo? Aquí abajito Tenemos una Más de esos whisky Así no se daba Me comió Demasiado grande A veces no aguantaba Acabar Sontaba los dineros Y efectivamente Solo salud A mí me gusta comer El whisky de comida También solo así Gracias Es grande Sí, porque hay unos Que es puro para comida Puro verde Ese no me gusta El caldo No A mí tampoco Es muy agua Sí, yo prefiero Un whisky así como ese Que se le echen A mí solo en carne Me gusta comerlo Pero así muy agua A mí no me gusta El whisky Que es puro Otra vez Pura papa En chomín Si ya se sabe Que es el del otro El verde Pero cuando es Whisky el puro agua No me gusta Ninguna presentación Ni en comida Ni en Yo solo tomaba Tal vez solo Si le echen En una ensalada rusa No me doy cuenta Ahí se lo como Pero mientras que Hacen alguna comida Así muy especial No No me gusta Dejala No No hay que tirar La casca ¿Dónde le echas? ¿Dónde está tu bolsa? No No Aquí ¿Hacer un iraquí? Hasta para allá ¿Dónde? Si el té Quiere ver Se mata ¿Te crees? La panza ¿Te te oí? Fui yo ¿Te acuerdas? No Y allí salió Una rosa Una flor ¿Qué ve ahí? ¿Estamos allí? ¿Por eso? ¿Por eso? Si no Hay que echarle Si con calma Ahí está Si lo suelta aquí Está pegando ¿Sol? ¿Llega a suel? Cero Si Si Buro mero Vas a hacer Bueno muchachas Así es como se vive La vida real Aquí en el campo Como les he dicho Siempre Pues estos videos No los van a ver En ningún otro lugar Muchachas Son muy sencillos Pero son únicos Así que gracias A todos Por dejar su like Y dejar su comentario Y nos vemos ahí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!